Muchachito Soriona, el café ha choqueado Quiero viajar En tu carreta sidera Directo a rey El universo en un momento Adivina, ya, ya Ahí donde escondes tu luna Y púdete recordar Ya está, ya está Sin borrar el pensamiento No hay nada más dulce Que me guste más Como tú, 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 tú No quiero hablar Hay de las cosas que no creo No quiero hablar Hay de tu piel y de tu pelo Perdóname que iré Si lo demás Ya no lo entiendo Ando contento De comprender el movimiento No hay de las cosas que genera Lo más dulce Salado en verdad Como tú No hay nada más dulce Que me guste más Como tú Como tú Como tú ¡Eh, no sé! ¡Oh!